Bueno, estamos con los chicos tucumanos que van a jugar en Jaguares 15, bueno, entrenando aquí en la Academia de los Tarkos, bueno, Tomás Albornoz, Javier Díaz. Bueno, ¿cómo andás Tomás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, Tomás, se viene una nueva convocatoria, bueno, después de lo que fue la experiencia con los Pumas, ¿seguís dentro de la órbita de la UAR? Sí, sí, con más ganas que nunca por lo que se viene. Creo que es un desafío muy lindo, la Superliga creo que va a estar muy buena, hay muchos jugadores argentinos en todos los equipos y creo que se va a armar algo lindo. Tomás en tu puesto, ¿cuántos compañeros vas a tener? Y creo que dos más, que está Tincho Elías, que ya lo conozco, creo que hay un juvenil nuevo y no sé si alguno más, pero bueno, me focalizo más en lo mío y pensando más en mí. Si estás bien desde lo físico, si no hay lesiones, ojalá que no, o sea, podés llegar a tener por ahí ese rodaje que buscas, ¿no? Sí, sí, creo que este año voy a buscar más eso, sumar más minutos, así que creo que está muy bueno. Muy contentos de esta convocatoria, sabemos que son tiempos difíciles, que no todos pueden jugar al rugby y nosotros tenemos esta oportunidad, estamos muy contentos. ¿Qué saben de la liga? Sabemos que es una liga de seis equipos, sabemos que la región está creciendo mucho, así que no esperamos un campeonato muy duro. ¿El equipo a vencer quién es? Peñarol, ¿a quiénes ven que se han armado bien para estar al nivel de Jaguars 15? Sí, como te decía, creo que la liga ha crecido mucho, Chile tiene un gran nivel, Uruguay también creo que tiene un gran nivel, así que creo que son los dos equipos a vencer. Javier, ¿y vos en lo personal cómo estás? ¿Cómo tomás el desafío? Bien, muy bien, con muchas ganas, con muchas ganas de estar allá, competir el puesto con mis compañeros, y nada, esperar, esperar para ver el campeonato. Bueno, un puesto donde tenés jugadores de experiencia, ¿no? Está Maiko, se han quedado varios. Sí, sí, la verdad que está complicado, pero bueno, con muchas ganas de ir a pelear el puesto, de ir a entrenar ya, así que nada, todo bien.